Amber y su equipo decidieron amenazar a Darren Bralaguy con una demanda, pero obtuvieron una respuesta muy diferente a la que imaginaban. En lugar de que Darren Bralaguy denunciara su apoyo a Johnny y detuviera sus actividades en YouTube, de hecho hizo un video de una hora en YouTube burlándose de todo el juicio y burlándose de cómo Amber lo amenazó. Tuiteó Parece que estas amenazas han ocurrido desde hace tiempo, ya que los fans se quejan de que cierta Ashley que trabaja para Amber y su equipo también ha amenazado a personas con demandas por mencionar algo que tenga que ver con el juicio de Amber y Johnny. Una fan tuiteó El informe legal de Ashley Ruth Moy es una fanfiction mal escrita y chiflada. Debe internarse por su salud mental. Espero que los abogados de Johnny Depp desistan de ella y le digan al equipo de seguridad avanzado de Johnny sobre su locura. Está furiosa. Los tuits de Darren Bralaguy han sido cómicos y entretenidos, algunos incluso educativos. Un tuit decía Triste, pero tengo experiencia con la crema de árnica. Mi madre sufrió muchas caídas por el Alzheimer y la usamos para ocultar sus síntomas. Cura moretones más rápido, no los cubre, no es enmascaramiento. Bueno, Amber y su equipo juraron que la crema árnica era el remedio para limpiar la cara de moretones. Todo un banco de memes de árnica sacudió a internet y fue divertido. Sabemos que están aterrorizados de que los periodistas de internet trabajen mucho más que los de relaciones públicas de Amber, por lo que imaginan que si pueden aplazar a los periodistas de internet como Darren Bralaguy, el apoyo a Johnny bajaría. Una fan se dio cuenta y tuiteó ¿Tienen miedo? MSM no supera que el episodio de Dateline fracasó y que las personas buscan la verdad en lugar de su cobertura sesgada. La gente vio el juicio y cuánto distorsionaron los hechos. Fue como que se vieron un juicio totalmente diferente. Bueno, no es tan de suerte porque, al igual que Amber comentó sobre su libertad de expresión como estadounidense, estos periodistas de internet tienen el derecho y el deber de decir la verdad sin filtros. Muchos de los principales medios han evitado la aceptación directa de que una vez dañaron seriamente a Johnny y lo llamaron golpeador de esposas, cuando era su esposa quien mentía y usaba el Me Too y los medios para su beneficio. Ahora, en lugar de que Amber y su equipo se den cuenta de que se acabó y que el mundo sabe la verdad, siguen apareciendo en programas alegando inocencia e injusticia. Si alguien dice lo contrario, los persiguen, los amenazan con juicios y les quitan las cuentas. Un tuit decía Apenas dijiste ayer en tu podcast de YouTube exactamente lo que dijo Adam Waldman y ganó Amber Heard. Me encogí pensando, oh oh, lo van a perseguir por esto. Ten cuidado compañero, las víboras están en la puerta de tu casa y quieren tu hogar, pero no pueden ganarle a Darumbrella Guy. Si intentan acusarlo de difamarla y dañar su imagen, Darumbrella Guy no ha hecho eso. Solo comenta, tuitea y hace videos sobre cosas que ya están en internet, que ya se han establecido como la verdad contra Amber, por lo que no la difama si los medios saben que es la verdad. La otra razón es que no puede destruir la imagen de alguien que la destruyó ella misma. El mundo ya sabe que es una mentirosa y una manipuladora, y la vemos así. Incluso si Darumbrella Guy habla de eso, solo afirma hechos y nada más. Una tuitera dijo, creo que tendría que probar que le hizo daño a su imagen y le hizo perder dinero. Ya que ella no tiene imagen y no va a ganar dinero, no debería haber ningún problema. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.